No venga a tazarme el campo con ojos de forastero Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos cesteros Ni a pinta de aquellos montes, piedra mora de mis cerros Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo Debajo de este arbolito, suelo amarguea en silencio Se abre la bau, se va duras, pa' entimar y conocerlo No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio Y es un pañuelo de luto, la sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero Pa' qué mentar mi tapero La han rigoreado los agostos y una ponchada de inviernos La vi quedarse vacía, la vi doblarse recuerdos Solo por no abandonarme, le hace patacha a los vientos Y con goteras de luna, viene a estrellar mis desvelos Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio Que yo gane campo afuera, que yo perdí tiempo adentro No venga a tasarme el campo con ojos de forastero Porque no es como aparenta, sino como yo lo siento Su cinto no tiene plata Ni pa' pagar mis recuerdos No venga a tasicano No venga a tasarme el campo con ojos de forero Gracias.